Las previsiones que vamos realizando en este canal, se van cumpliendo. El pasado 10 de abril, publicamos un vídeo en formato de texto, titulado, Nueva Oleada, la pandemia psiquiátrica, en el que tratábamos de hacer un ejercicio de anticipación sobre algunas de las maniobras que acompañarían a la narrativa de la pandemia. Una semana después, el 17 de abril, complementábamos nuestras previsiones en otro vídeo de texto, titulado, Lo habíamos advertido, ya preparan la pandemia psiquiátrica. Pues bien, tanto la ONU como la OMS, ya han empezado a desplegar la narrativa que preveíamos en dichos vídeos de anticipación. Recordemos las predicciones a medio y largo plazo, que habíamos realizado en esos vídeos. A medida que avancen las fases recurrentes de confinamiento debido a la crisis sanitaria, entrará en juego un nuevo factor, que será aprovechado por la autoridades para multiplicar el control sobre la población. Se tratará del estado psicológico de los ciudadanos, debido al confinamiento prolongado. Artículos de grandes medios, ya han empezado a insinuarlo al hablar de un trastorno mental, conocido como fiebre de cabaña. El término empezó a mencionarse a comienzos del siglo XX en Estados Unidos, para describir un tipo de estado mental causado por meses de aislamiento, soledad y aburrimiento, causado por los largos e intensos inviernos que azotaban las latitudes extremas. Entre los síntomas más comunes provocados por la fiebre de cabaña, encontramos una sensación de depresión, irritabilidad, impaciencia, aburrimiento y frustración, que pueden derivar en consumo de alcohol y drogas. Finalmente, las personas con este trastorno, pueden convertirse en serias amenazas para aquellos con los que conviven. A medida que se sucedan las fases de confinamiento, los medios de comunicación empezarán a hacerse eco de ello, con noticias sobre agresiones en el interior de los domicilios, e incluso crímenes. Pronto será vendido por los medios como una especie de pandemia psiquiátrica, paralela a la pandemia viral, y expertos de salud y opinadores diversos, empezarán a reclamar una solución para ello, basada en la vigilancia en el interior de los domicilios, y en tratamientos farmacológicos. El primer paso, consistirá en pedir a los ciudadanos que vigilen los síntomas de sus propios familiares y vecinos, e instarles a que los denuncien a las autoridades, para que reciban tratamiento. Se crearán aplicaciones para ello, cuya instalación inicial empezará por ser voluntaria, pero que podría acabar siendo obligatoria. El objetivo de esta operación de manipulación, será someter a los ciudadanos confinados a un control dentro de sus domicilios, y extender el sentimiento de paranoia masiva incluso al interior de sus hogares, para que nadie pueda sentirse a salvo, sin la protección y vigilancia constante de las autoridades. Algunos colectivos podrían vincularlo también con la violencia doméstica, con el consiguiente debate ideológico. Evolución del trastorno. Sin embargo el supuesto trastorno, que inicialmente se habrá calificado como fiebre de cabaña, pronto adquirirá nuevas características específicas, relacionadas directamente con la pandemia viral. Entonces recibirá un nombre nuevo mucho más aterrador, será catalogado como un nuevo y específico trastorno psiquiátrico, y expandirá sus consecuencias hasta convertirse oficialmente en un problema global. El supuesto nuevo trastorno, combinará los síntomas propios de la fiebre de cabaña, con el pánico a la infección, causado por la infección viral. Será así como las personas supuestamente aquejadas, presentarán un conjunto de cuadros diversos. En el cuadro más leve del trastorno, los afectados mostrarán un miedo aterrador a cualquier tipo de contacto físico con otros seres humanos, a los que percibirán como una amenaza constante de infección y muerte, incluidas aquellas personas con las que convivan habitualmente. Estas personas, se someterán a un autoconfinamiento perpetuo, incluso en los periodos de liberación de la población. Su único contacto con otros seres humanos será por vía telemática, y serán considerados como prácticamente minusválidos psicológicos, víctimas de la pandemia psiquiátrica, y se crearán cuadros de tratamiento específicos para ellos, para monitorizar la evolución de su trastorno. Sin embargo, se presentarán cuadros mucho más graves del supuesto trastorno, que serán aprovechados por las autoridades, para impulsar su agenda de control masivo. Según la narrativa oficial, las personas aquejadas del cuadro más grave de la enfermedad, no tenderán al autoconfinamiento, sino a la agresión, al percibir a los demás seres humanos como una amenaza existencial directa, que debe ser eliminada. En los casos más extremos, sus supuestos síntomas vendrían acompañados de una distorsión de su percepción de los demás seres humanos, a los que verán como zombies infectados que les acechan, sin características humanas reales, y que deben ser eliminados, como si fueran focos de enfermedad. Estas personas, supuestamente, podrían agredir a los que les rodean o salir a la calle a atacar a otros ciudadanos, de forma indiscriminada. Los posibles casos de agresión, serán aprovechados por los medios de comunicación para multiplicar la paranoia al respecto, bajo el paraguas de la lucha contra este supuesto trastorno psiquiátrico global. Con ello, se impulsará la agenda de vigilancia masiva de todos los ciudadanos en el interior de los domicilios, promoviendo las denuncias entre familiares y vecinos, para detectar los primeros síntomas de dicho trastorno, y someterlos a tratamiento psiquiátrico, antes de que sea tarde. En este caso, los denunciantes serán calificados como personas valientes y responsables que vigilan a los que les rodean, por el bien común. Podemos prever que la llegada de este nuevo escenario de manipulación masiva, irá produciéndose de forma paulatina, a medida que se sucedan los escenarios de confinamiento recurrentes. Esto es sólo el comienzo de lo que se avecina. El estado psicológico de la población saltará a primera plana de los medios, que lo tratarán como la epidemia silenciosa o invisible, hablando de la necesidad imperiosa de controlar el estado psicológico de la población. Las noticias de suicidios y agresiones se sucederán. Y medios, expertos y opinadores, presionarán para que las autoridades implanten programas de control del estado psicológico de la población. Con ello, el plan conseguirá un nuevo objetivo. Si con el miedo a la pandemia han conseguido convertir nuestras propias casas en una cárcel donde confinarnos, ahora tendrán el pretexto para entrar en nuestras celdas a vigilarnos. Y finalmente, en el interior de nuestras mentes, el último reducto de libertad que nos quedaría. Lo terrible es que centrarán gran parte de sus esfuerzos de control en los niños. Nos dirán que los niños son los más vulnerables, y que habrán sido los que más habrán sufrido los efectos psicológicos duraderos del confinamiento, y el pánico al virus. Los expertos afirmarán que los niños deben ser sometidos a controles psicológicos, y medicados si es necesario, para impedir que desarrollen secuelas duraderas que les afecten el resto de sus vidas. El objetivo, será programar a las futuras generaciones para que acepten como normal ser sometidos a constantes revisiones psicológicas, para determinar su estado mental. Así se fabricarán nuevas generaciones de esclavos, sometidos desde pequeños a controles exhaustivos de todos los aspectos de su existencia, especialmente en el control de sus mentes, el gran reducto de libertad al que las autoridades aún no pueden acceder. Todo esto es lo que anticipábamos hace unas semanas, ahora veamos cómo la ONU y la OMS, efectivamente, están empezando a desplegar lo que habíamos previsto. Naciones Unidas ha alertado de que, si no se toman medidas, los países pueden asistir a una crisis de salud mental, a causa de la pandemia de coronavirus. Según la ONU, la salud mental debe estar al frente, y en el centro de la respuesta y la recuperación de todos los países. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha pedido a los gobiernos que incrementen urgentemente la inversión en servicios de salud mental, o de lo contrario, aseguran, pueden arriesgarse a un aumento masivo de las condiciones de salud mental, en los próximos meses. Según su director general, el impacto de la pandemia en la salud mental de las personas, ya es extremadamente preocupante. Como recuerda el organismo, ya hay informes que apuntan a un aumento de los síntomas de depresión y ansiedad, en varios países. La ONU, ha elaborado una serie de recomendaciones para minimizar las consecuencias que la pandemia pueda tener en la salud mental de la población. Entre ellas, se encuentran la inclusión de la salud mental, dentro de los programas nacionales de respuesta al coronavirus. Asimismo, ha pedido que los gobiernos implanten medidas para proteger la violencia machista, así como la violencia hacia niños. Según la ONU, la salud mental requiere una mayor inversión, porque la pandemia provocará necesidades a largo plazo. Además, la ONU apunta a un riesgo específico para el desarrollo cognitivo de niños y adolescentes. Los efectos del confinamiento y de guardar las distancias de seguridad, preocupan entre estos sectores de la población. Un estudio realizado en Reino Unido, concluye que un 32% de los adolescentes británicos, consideran que su salud mental ha empeorado durante esta crisis. En España e Italia, un 77% de los padres asegura que a sus hijos han perdido capacidad de concentración. Cada vez tenemos más interiorizados los mecanismos narrativos alrededor de la pandemia, y podemos intuir que si la ONU y la OMS han declarado esto públicamente, la supuesta crisis psicológica masiva pronto se convertirá en directriz, y eso lo veremos reflejado en los grandes medios de comunicación de todo el mundo. Cabe remarcar que esto no sucederá de forma inmediata, sino que se irá desplegando paulatinamente, a medida que se vayan sucediendo los procesos de confinamiento y desconfinamiento, debidos a los rebrotes previstos. De momento, algunos de los elementos discursivos que anticipábamos en abril, ya han sido puestos sobre la mesa por la ONU y la OMS. Ojalá nos equivoquemos, pero mucho nos tememos que todo va en la dirección que habíamos previsto.